Los Ángeles Lakers volvieron a caer en pretemporada y ya van siete derrotas seguidas. El derbi angelino fue para los Clippers, aunque la mala racha no parece preocupar en exceso a los hombres de Mike Brown. En algunos aspectos yo soy, en otros aspectos yo sé que necesitamos el tiempo, así que no quiero ir a la racha, pero obviamente es el tiempo de ir a la gente, no puedo esperar a la realidad. Podemos más porque estábamos practicando muy fuerte y queremos mejorar mucho, pero es difícil ahora, necesitamos continuar practicando fuerte. Y pronto este equipo vas a cambiar en tu equipo mejor. No, no hay presión, no hay presión. La presión empezará el día 30, cuando empiece la temporada regular. Quien sí tuvo una noche de gloria fue Eric Bledsoe, que con la baja de Chris Paul lideró a su equipo en la victoria. Así que para nosotros, tenemos que sacrificar un poco para la mejora de la equipo y la organización.